hola de nuevo a nuestro canal hoy estamos entrevistando un proyecto muy interesante un proyecto educativo llamado librería satoshi y estamos hablando con dulce viareal que es la fundadora de este maravilloso proyecto dulce bienvenida es un placer tener aquí hola iván el placer es mío que gusto estar contigo y con tu audiencia bueno antes de que empecemos a hablar sobre el proyecto me gustaría preguntarte sobre qué hacías antes y cómo entraste tú en el mundo bitcoin sí bueno yo estoy economía en la unam soy mexicana de oaxaca y yo siempre trabajé en la banca como empecé como trainee analista de iglesia data scientists y después se incursionó un poco en el emprendimiento pero el rabbit hole de bitcoin fue gracias a la bitconf la bitconf de méxico en 2015 y creo que aún recuerdo muy bien la plática de sergio lerner donde me voló la cabeza y muchas pláticas yo creo que entendía la mitad porque eran pláticas muy técnicas pero me hacía todo el sentido del mundo tener un dinero que es incorruptible básicamente y bitcoin es eso no dinero digital que es incorruptible y dado los problemas que tenemos en latinoamérica de corrupción para mí hace mucho sentido y todavía es mucho sentido tener un dinero tan poderoso como como bitcoin excelente y bueno que te motivó para empezar con este proyecto cuál es la motivación bueno después de conocer bitcoin tuve la oportunidad de ir a trabajar fuera fuera de méxico y aprender inglés aprender programación hoy en día trabajo como directora de productos de bat y ya hice toda una trayectoria ya llevo varios años fuera de méxico y me invitaron a participar al proyecto de chenco donde tomé clases los grupos de estudios de 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 chenco donde también hay hay residencias para estudiar y también chenco es una institución que apoya a los bitcoin core developers no como peter wille como sergi delgado etcétera no entonces en ese momento me me dicen me dice una amiga con y sé dulce te necesitan que vayas a dar clases al salvador y yo estaba trabajando como product manager en un proyecto de cripto y le digo oye es que no puedo dejar mi trabajo aquí en california le digo pero pues que se vengan a estudiar a chenco hago una iniciativa en español y chenco dijo sí hacemos una iniciativa en español y tristemente me di cuenta que todavía hay mucha gente que no sabe leer el inglés o hablar el inglés entonces es un poco prohibitivo bitcoin no y todas las tecnologías de punta latinoamérica siempre ha ido cachando las zonas de innovación y algo que nos gusta decir muchos que con grandes poderes llegan grandes responsabilidades y en este sentido me di cuenta que yo era una de las pocas pocas personas en ese momento que que entendía la parte técnica obviamente sigo aprendiendo creo que es algo de seguir aprendiendo y construyendo productos hablo español y hablo el inglés entonces fue como esto hace falta para nosotros los latinos y hay que hacerlo porque si no lo hace uno quién y dije bueno pues lo voy a hacer y renunciar y renuncié a mi trabajo y me puse a hacer la librería de satoshi durante ocho meses hasta que me llegaron algunas ofertas de trabajo pero la de vac fue muy buena y el equipo de trabajo es muy bueno y dije bueno creo que voy a poder con los dos y ahora estoy un poco con los dos proyectos al mismo tiempo y y el proyecto de la librería satoshi es un proyecto de comunidad somos más de 16 voluntarios y le ponemos mucho amor mucha pasión y aunque a veces si yo fui quien lo empezó lo cierto es que hay mucho amor y mucho corazón de un grupo de gente de de más de 25 países ha habido estudiantes de más de 25 países y tenemos gente de argentina venezuela cuba es muy muy hermoso la verdad bueno y ahora cuéntame en qué consiste librería satoshi sí claro estamos replicando una parte que es los seminarios socráticos de chenco que es un seminario socrático es que la gente le estudia por su cuenta y luego llegamos a convivir y hacer preguntas y a debatir y esto viene la librería satoshi tiene el nombre por la librería de la alejandría donde lo más importante no eran los libros sino las mentes brillantes de su tiempo y es un poco lo que pasa en cada conferencia de bitcoin con gente tan inteligente de derechos activistas de derechos humanos developers políticos gente de causas humanitarias y sociales y la idea es replicar estos ambientes de debate ahora yo me doy cuenta que no es suficiente y lo que agrego es talleres o sea donde llevamos de la mano entonces tenemos los seminarios socráticos que son debates sociales que es la parte de social learning tenemos la parte de talleres donde tus instructores te dan un taller y te ayudan y tienen horas de oficina office hours y también la parte de clases y por qué bueno porque la parte de criptografía es súper complicada es muy bonita pero es es difícil y si tú tienes un un background no sé de ciencias sociales pues es un poco va a ser más difícil entender que es un beat o a que es encriptación entonces tratamos de estandarizar el el conocimiento para todos y el objetivo es que haya muchos como developer advocates o vi gente que pueda ser como divulgar la palabra de bitcoin tanto gente técnica como developers como gente no técnica hay periodistas este escritores y que les gusta bitcoin y bitcoin los ha salvado en su vida y y también tienen esa pasión por bitcoin y la descentralización y ahora van a las conferencias y les gusta hablar de bitcoin y entonces cuando tú eres profesionista y tienes ya un set un portafolio de habilidades y luego le agregas las habilidades el conocimiento de bitcoin mucha gente puede transicionar de su trabajo fiat a su trabajo bitcoiner no y no prometemos ningún trabajo pero lo que sí te prometemos es que vas a aprender muchísimo y vas a aprender en comunidad esa es la la razón de la de ser de la librería de satoshi es para todo el mundo es para gente un poco avanzada o programadores sólo si esa es una buena pregunta es para todos porque porque bitcoin es para todos porque bitcoin nos necesita todos el cambio social y la innovación tecnológica que estamos buscando en américa latina y el caribe nos necesita todos como es tan importante el periodista o el activista de derechos humanos que probablemente son las personas que más van a utilizar bitcoin un ejemplo si estás en nicaragua en venezuela y te envían dinero por bitcoin tú puedes sobrevivir como periodista o como activista de derechos humanos usando bitcoins y ser rastreados sin que te congelen tus cuentas de banco pero también estamos tenemos developers que que puedan ser bitcoin core developers en en el proyecto o lining developers entonces es muy muy interesante porque empezamos con la parte de master en bitcoin que es para todos luego lining también para todos y luego ya empieza a ver proyectos o clases más avanzadas como learning between the command line y vamos a lanzar el próximo año un proyecto que va a ser especialmente para developers pero la librería satoshi es para todos y bitcoin nos necesita todos y todos necesitamos bitcoin y aparte de las clases gratuitas si si alguien sé que tenéis un programa de becas y cómo funciona esto quién puede aplicar puede aplicar gente que no tiene dinero y puede recibir estas clases claro digo lo más importante de la librería es que es en comunidad es un espacio seguro para aprender nadie te va a criticar nos vamos a ayudar es un espacio de respeto de amabilidad pero que nadie se quede fuera o sea queremos que aquellos que van en cuba en la guagua y en el camión puedan ponerse a estudiar y luego reunirse con nosotros y si no importa que no tengan dinero se pueden unir ahí tenemos el programa de becas todo mundo puede aplicar para una beca y te hacemos un examen de conocimientos un examen socioeconómico algunas veces ser se hace una entrevista muy raras veces pero se hace a veces tenemos muchísima gente y necesitamos hacer una entrevista que buscamos tener grupos bien balanceados pero también como el curso es un poco difícil porque tienes que leer y estudiar mucho queremos que estar seguros que la gente sea seleccionada de manera correcta y muchas veces entran al curso de lining o aplican al curso de lining y las tenemos que decir oye tienes que tomar el de bitcoin primero no pero sí es abierto para todos o sea y hay gente que dice que por ejemplo el año pasado tuvimos una persona de silicon valley que es chief financial officer y ella paga el precio completo y también hubo un venture capital de igual de silicon valley que pagó su precio completo entonces si hay alguien de con el poder adquisitivo que puede invertir en su educación eso nos ayuda a poder dar más becas excelente sé que os estaba escuchando en twitter que era un spaces y escuché pero entre tarde escuché que habéis conseguido un gran me puedes contar sobre esto y a qué lo van a usar sí estamos muy contentos como electo el equipo es un gran de human right foundation parte de la historia de por qué existe la librería satoshi fue cuando yo fui a al al human right forum de miami y escucho hablar a uno de estos activistas políticos todo el sufrimiento todo lo que pasan y aún así hacen de su vida la mejor versión de ellos mismos no y fue cuando decidió renunciar a mi trabajo y he seguido mucho el trabajo de human right foundation y human right foundation tiene un fondo para el desarrollo de bitcoin empezó sólo para developers pero ahora también lo han extendido a educadores y por qué cuento esto pues para que la gente aplique también no en nuestro caso aplicamos y hasta y ahora nos los dieron también en parte porque la comunidad habló por nosotros o sea cuando yo la comunidad es la gente decía ya vieron lo que está haciendo la librería satoshi y amigos míos también hablaron con gente de human right foundation y digan y dijeron vean lo que está haciendo la librería satoshi tienen más de 300 alumnos están en más de 25 países entonces tuve la oportunidad de también de en el foro hablar un poco de lo que hacemos y yo creo que eso fue el motivo que ya cuando ves todos los números todo el impacto pues nos otorgan un grande 25 mil dólares que vamos a hacer pues lo primero es lo primero no tenemos muchos voluntarios que han estado trabajando y poniéndole sudor sangre tiempo a la librería satoshi bueno esos voluntarios vamos a trabajar para poderles pagar el trabajo que ya no sea tan voluntario no que sea unos ads de por medio eso es lo primero lo segundo vamos a empezar la clase de inglés conversaciones de inglés porque eso es lo que nos va a ayudar a saltar y la otra parte es contratar a dos personas probablemente una persona de marketing y una de logística y operación porque yo necesito dormir y los voluntarios también le preguntan cómo le haces duermo poco pero también es necesario tener una calidad de vida con la familia y dormir bien no ya sea ejercicio entonces yo creo que expandir el equipo será lo más importante primero también escuché que estabais hablando en este en este spaces y contabas algo con que había algún problema con el nombre del proyecto y que lo que queréis cambiar es verdad eso sí es muy divertido porque parte de por qué no ha venido el reconocimiento internacional es que a veces a la r es este difícil de pronunciar no como rápido ruedas las ruedas del ferrocarril para nosotros es muy fácil pero para otros idiomas no existe ese sonido y cuesta mucho trabajo pronunciar y también viene una segunda fase donde vamos a buscar hacer alianzas estratégicas por ejemplo hay la la ONG bitcoin argentina que es una institución yo creo que de las más antiguas a las que admiramos muchos el trabajo que han hecho con la bitcoin el trabajo que han hecho con descentralar entonces hay una admiración y y hay un objetivo mutuo y común entonces nos encantaría trabajar con ellos está el equipo de lunaticón también que me que no lo saben pero los voy a buscar que me encanta todo lo que hacen en 21 40 entonces la idea en esa etapa es es pedir ayuda y trabajar en equipo juntos para llegar más lejos entonces creo que también es una segunda etapa que a lo mejor hay un rebranding entonces si eso va a estar divertido también hacer un rebranding pero lo más importante es seguir creciendo juntos y llevar la educación técnica de bitcoin en nuestro idioma en español a cualquier punto al pueblito o a las grandes ciudades y como mencioné va a haber un nuevo proyecto en 2024 para developers que va a estar muy enfocado a seniors developers y a open source entonces no podemos hacer todo eso sin dinero y tampoco lo vamos a hacer solos necesitamos necesitamos de todos bueno ya me respondiste a las siguientes preguntas que era cuáles eran vuestras colaboraciones con otros proyectos y planes a futuro más o menos me lo respondiste así que cuéntame cuáles son redes sociales para que la gente los puede seguir o aplicar para cursos donde los pueden encontrar claro por supuesto y haciendo una una algo complementario a la pregunta de alianzas me encantaría que si alguien en tu público escucha este este vídeo este podcast y tiene interés de trabajar con nosotros de trabajar colectivamente que nos busquen en nuestras redes sociales en nuestra página internet es librería de satoshi puntocom y en twitter somos lip de satoshi y tenemos un grupo de telegram que se llama aprende bitcoin que si nos buscan es público y creo que estamos hasta en linkedin no no lo usamos mucho pero ahí estamos y si no también mi twitter antes de que hicieran los cambios con twitter y ex mis mensajes estaban abiertos pero bueno este si no nos pueden escribir a hola arroba librería satoshi puntocom y estamos buscando alianzas en en universidades en escuelas algo que queremos hacer también es ya empezar las clases presenciales de máster en lining en argentina en buenos aires y el de máster en bitcoin en venezuela estamos buscando dónde podemos dar eso presente esas cursos presencialmente y estamos buscando alianzas con universidades u organizaciones en en diferentes países excelente bueno os deseo todo lo mejor para todos esos pasos que no es poco y ahora un poco fuera de esto crees que bitcoin es una solución a la a los problemas de economía mundial y si es así porque bitcoin es una herramienta y las herramientas se pueden usar para bien o para mal cierto es como un martillo no todo el mundo lo sabemos si se usa bien puede ser una herramienta pero es un moneda un dinero duro que no es controlado por los bancos matemáticamente sabemos que hay una oferta limitada de bitcoin sin embargo o sea así si si se usa para mal también puede puede ser para mal no con lo que todo se viene de central bank digital currencies o se si 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 creo que bitcoin es una solución y es la la alternativa a la libertad financiera donde vas a poner tener libertad y privacidad desafortunadamente los early adopters somos los que podemos llegar a adquirir bitcoin pero sería ideal que más gente se enterara de bitcoin y pudiera hacer un ahorro en bitcoin consumir bitcoin o tener ingresos en bitcoin totalmente yo creo que bitcoin es una herramienta para la libertad para la privacidad y si alguien nos escucha pues que se interese y trate de adquirir cinco cinco pesos cinco dólares no sé lo que sea y empezar a usarlos y también la diferencia entre bitcoin con las otras blockchains las otras blockchains tienen comunidades hermosas y la gente es lindísima sin embargo creo que la parte técnica se ha demostrado y que que bitcoin es la única cadena de bloques que no ha sido es irreversible que es completamente descentralizada y que no que es que nadie te puede sacar de bitcoin por ejemplo lo que ya pasó en el pasado en venezuela con metamask que la gente de venezuela no puede usar metamask no entonces creo que si consideramos que bitcoin es censorship resistant o sea que no se puede nadie lo puede censurar es algo es una herramienta increíble para la libertad entonces creo que cada pero sería increíble que todos los humanos tuvieran que ser un poquito de bitcoin no aunque es difícil y última pregunta qué significa bitcoin para ti personalmente dulce guau pues yo les digo que bitcoin para mí es como un matrimonio porque enamoras te enamoras cada vez un poquito de cosas diferentes no como en un principio para mí era la parte de la transparencia que podías es dinero incorruptible y después te vas dando cuenta de me di cuenta para cómo funciona la descentralización luego cómo funciona el protocolo la tecnología la criptografía entonces para mí bitcoin ha sido un cambio pues tremendo en mi vida no yo vivía en méxico y trabaja en méxico y ahora estoy en eeuu he crecido mucho en mi carrera tengo la oportunidad de trabajar con gente como tú de muchos países a de tener esta charla con con la gente de la librería satoshi te digo tenemos gente de españa de cuba de venezuela algo tan tan hermoso yo creo que ha sido he recibido mucho de bitcoin y mi manera de de regresar un poco es a través de la librería satoshi pero para mí si ha sido un antes y un después de de la bitcoin de 2015 y después obviamente pues con bitcoin no que te puedo decir bitcoin cambió mi vida y espero poder regresar un poquito de lo que me ha dado a través de iniciativas de educación y la otra parte es creando productos de bitcoin y de lightning que nos den libertad financiera maravilloso dulce muchísimas gracias por esta entrevista era un placer hablar contigo espero verte pronto en no sé si vas a ir a david con sí sí espero verte en persona y os deseo todo lo mejor para para el proyecto muchísimas gracias una vez más gracias iván saludos a tu audiencia bye bye